Hola a todos, soy Santiago Santiago y hoy voy a estar haciendo un video explicándoles cómo usar MSI Afterburner y Arriba Tuner para ver los FPS, el uso de CPU, GPU, RAM, igual como hago en mis videos, así que vamos a empezar siguiendo el link en la descripción pueden encontrar la página en la que estoy ahora clican en Downloads, dan el botón rojo y bueno, cuando lo descargan, le dan Abrir vamos a esta carpeta y le ponemos Run o Correr o Ejecutar, como sea en español bueno, una vez que hacemos eso, voy a abrirlo de vuelta si está en español pequeño detalle, español, siguiente, acepto los términos como siempre esto es muy importante, estos dos programas tienen que estar instalados, el MSI Afterburner y el Arriba Tuner Statistics Server es muy importante, estos dos programas hacen que todo funcione primero va a instalar el MSI Afterburner y una vez que instala, nos va a instalar Arriba Tuner Statistics Server que es lo que nos deja ver las cosas en pantalla ese programa es posible bueno, se termina de instalar el MSI vamos a instalar el Arriba Tuner así que, siguiente, la típica acepto los términos y condiciones aunque no sepamos cuáles son siguiente, no creamos accesos directos porque esto se abre automáticamente cuando abrimos el MSI Afterburner instalar y bueno, esperamos a que se instale esto bastante rápido cerramos acá mientras bueno, se termina de instalar, le damos Terminar y acá dejamos tildado ejecutar MSI Afterburner le damos Terminar y se va a abrir el programa primero de todos, que es otra vez MSI Afterburner y bueno, primero que nada no me gusta la interfaz de usuario que viene por defecto así que la vamos a cambiar hacemos clic en esta tuerquita de acá vamos hasta el final interfaz de usuario y elegimos MSI Afterburner B3 Skin que es la la más conocida, por así decirlo y bueno, vamos a Settings por alguna razón esto está en inglés pero otras mitades están en español medio confuso vamos a Settings Información en pantalla y acá dice Activar información en pantalla esto es para setear un botón para que se prenda o se apague lo que muestra en pantalla por ejemplo, el CPU, GPU yo pongo siempre la tecla de división que es como la barra le damos OK volvemos a Settings y acá en Monitorización elegimos lo que queremos ver en pantalla así que dejando pulsado Control vamos a hacer clic en lo que queremos ver vamos con Temperatura de GPU Carga de GPU Uso de memoria Reloj de núcleo Reloj de memoria esto es todo del GPU bueno, seguimos bajando da la temperatura del CPU como pueden ver es mitad inglés, mitad español perfecto aún no solté la tecla Control solo para que tengan eso en cuenta vamos a poner todas estas cosas que son las que uso en mis videos RAM Usage el uso del archivo de paginación y acá Velocidad de Fotogramas y Frame Time estos son los FPS y estos son los Frame Times que es los segundos por cuadro por así decirlo y bueno, cuando tienen todo pintado azul dejando pulsado Control cliquean en Mostrar Información en Pantalla y como pueden ver ahora dice En OSD esto significa que va a estar mostrado en pantalla cuando hagamos que funcione le damos OK y bueno, como le dimos OK ahora se va a abrir automáticamente el Riva Tuner Statistics Server que es el otro que instalamos que se puede ver acá abajo le damos click y bueno, como pueden ver se ha abierto Riva Tuner ahora y acá pueden cambiar varias cosas el tamaño de las letras amarillas esas que uso que en este caso son naranjas los colores un montón de cosas vamos primero a un juego que tengo acá que este es Dying Light Bad Blur como pueden ver ahí está lo que elegimos CPU, GPU, memoria, RAM FPS, Frame Times pero vamos a cambiar un par de cosas así parece como a mis videos vamos a seguir de juego como pueden ver acá se puede cambiar el tamaño todas esas cosas y bueno, vamos a ponerlo amarillo igual que en mis videos elegimos amarillo acá en este circulito después acá pueden ponerle un fondo del color que quieran clickean acá después de activar eso que dice Display Fill yo que sé algún fondo verde le quieren poner ahí queda de color verde y también le pueden poner un contorno a las letras para que sean más fáciles de leer con este botón de acá y bueno, si clickeamos en Raster 3D como pueden ver acá nos deja elegir la fuente yo siempre elijo Calibri en Bold y ahí queda perfecto y bueno, volvemos a MSI Afterburner vamos a Settings otra vez Monitorización y como pueden ver es diferente del que uso en mis videos así que le vamos a dar estos tres puntos de acá les hago zoom para que vean más claramente estos tres puntos y una vez que entramos ahí como pueden ver dice Modern Classic Modern Mono Modern Web yo uso Classic le pongo Aplicar y como pueden ver es idéntico al que uso en mi canal ahora en las letras amarillas pero como les pude mostrar recién Moderno es diferente le pueden editar los colores en esta lista de acá pueden poner Modern Mono que es con un color solo o pueden poner Modern Web que esto ya les pone una plantilla por defecto para ver una página web todo con muchas separaciones todas esas cosas pero también me gusta usar Classic y otra cosa que hago diferente es que los frame times los pongo en una gráfica para hacer una gráfica con esto van a la opción que quieren que tenga gráfica que en este caso es frame time y acá donde dice mostrar información en pantalla donde dice text ponen graph y una vez que ponen graph le dan ok y aparece ahí el frame time en una gráfica pero como pueden ver la gráfica es muy larga así que vamos a cortarla un poco igual que en mis videos bajamos de vuelta donde dice frame time le damos a los tres puntos como hicimos hace menos de un minuto y acá van abajo del todo y como pueden ver dice gráfico y en gráfico dice width que es largo height que es alto margin que es el margen y label que no me acuerdo como se decía en español así que le ponemos en lugar de menos 32 le damos doble click y ponemos menos 15 le damos center y aplicar y como pueden ver ahora es más corta la gráfica pero pueden alargar la gráfica sea la gráfica más alta como ustedes quieran y otra cosa que yo cambio en general hago que el frame time esté al lado de los FPS además de estar en la gráfica así que en frame time en lugar de graph ponemos combo que eso va a hacer que esté el texto al lado de los FPS y que esté en la gráfica le dan ok y como pueden ver ahí apareció y una última cosa que les quería mostrar sobre esto es que le pueden cambiar el nombre detrás del valor por ejemplo mem es la memoria de video es 1932 el uso y 3504 el reloj de memoria así que lo que vamos a hacer con eso para cambiarlo es venimos a reloj de memoria y le ponemos donde dice override group name tildamos esto y escriben lo que ustedes quieran le ponemos VRAM en mi caso yo le pongo VRAM y el uso de memoria también le quiero poner VRAM así que le damos ok y como ven en lugar de mem ahora dice VRAM lo pueden hacer con cualquiera de los valores menos con los FPS solo puede decir si es DirectX 11 o DirectX 12 pero si eso es todo lo que les quería mostrar al respecto en River Tuner también pueden mover esto así mueven la gráfica y todas esas cosas también pueden hacerlo más pequeño cambiar de los colores pueden hacer lo que ustedes quieran y bloquear los FPS donde dice frame rate limit lo pueden bloquear a 30 a 25 como ustedes quieran pero si eso es prácticamente todo lo que les quería mostrar así que gracias por mirar este tutorial nos vemos a la próxima y bueno chau 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 Gracias.